Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media y también Consignes Ecuador. Es una dicha estar con ustedes en esta tarde para acompañarnos en nuestros diálogos de esperanza en la construcción de la paz, en la construcción de un mundo en donde se concretiza el proyecto de Jesús, el reino de Dios, para que todos tengan vida y vida en abundancia. Continuando nuestros diálogos de esperanza, estamos tratando en estos días del evento internacional muy importante para la iglesia y para todo el mundo, que va a realizarse aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. Es el 53º Congreso Eucarístico Internacional. Y para compartir con nosotros en este momento, tenemos la dicha de tener con nosotros Monseñor Andrés Carrascoa, que es el nuncio apostólico aquí en Ecuador. Queremos darle la bienvenida a este medio para compartir con nosotros un poco lo que va a realizarse aquí en Quito en estos días, en este gran evento que es el 53º Congreso Eucarístico Internacional. Bienvenido Monseñor Andrés. Muchas gracias. Vamos a celebrar aquí en Quito, en estos días, este gran evento que es el 53º Congreso Eucarístico Internacional. ¿Cuál es la importancia de un Congreso Eucarístico Internacional? Yo les decía que en unos días, aquí en Ecuador, que creo que no son conscientes de lo enorme que es un evento como este. Si pensamos que la última vez que tuvo lugar en América Latina fue en octubre del 2004, son 20 años, fue en Guadalajara, México. Entonces, es un evento que va girando. Normalmente cada cuatro años es un continente diferente. Y esta vez, el Papa ha escogido la ciudad de Quito porque los obispos ecuatorianos, hace ya varios años, le señalaron que en este año son los 150 años de otro evento que marcó la historia de este país, que fue la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, la ocasión es este 150 aniversario. Obviamente no es un Congreso sobre el Sagrado Corazón, es un Congreso sobre la Eucaristía en ocasión de este aniversario importante. Y el tema que fue escogido para este Congreso es fraternidad para sanar el mundo. ¿Por qué se ha escogido este tema en este contexto de la celebración de los 150 años y también del mundo herido en el cual vivimos hoy? La realidad es que la elección la hizo el Papa. El comité en el que los obispos locales quisieron ponerme desde el comienzo, pues se elaboraron tres propuestas de título y razonamientos teológicos, eclesiales, por qué. Y se mandaron los tres al comité pontificio para los congresos eucarísticos, el cual lo sometió al Papa Francisco. Y el Papa Francisco fue quien escogió este, porque me parece que el Papa lo que quiere es ayudarnos a que saquemos las consecuencias en nuestra vida de algo que a veces la rutina nos lleva a banalizar. Celebramos la Eucaristía como si fuera una cosita, una devoción. Eucaristía es algo enorme. O sea, es Dios que da la vida por nosotros por amor. Y eso, en el fondo, nos hace hermanos. Porque si yo comulgo el cuerpo de Cristo y mi hermano comulga el cuerpo de Cristo, nos hacen más hermanos todavía. Y si vivimos bien lo que es el mandamiento de Jesús, en esto conocerán que ustedes son míos, que son discípulos míos, si se aman los unos a los otros, ese amor para todos y recíproco entre los cristianos, tiene la capacidad de ser sanador. Sanador de tantas heridas, de tantas divisiones, de tanto odio, de tantas guerras más o menos declaradas que existen en nuestro mundo, tanto a nivel internacional como a veces incluso dentro de las mismas familias. ¿Cómo la Eucaristía, Fraternidad para Sanar el Mundo, sana y cura estas heridas que son prácticamente un poco los pobres, quien paga un poco las consecuencias de toda esa situación de violencia, de inseguridad? ¿Cómo el misterio de la Eucaristía es sanación en estas circunstancias? Vamos a ver, la tentación que tenemos todos, incluidos los cristianos, es pensar en lo que el otro tiene que hacer. Y yo creo que un tema como este que ha escogido el Papa, tiene una característica, y es que en primer lugar, te cuestiona personalmente. O sea, yo entiendo que este tema me llama a la conversión, en primer lugar. O sea, me llama, repito otra vez, a no banalizar lo sublime, a no banalizar que si Cristo entra en mí, yo me convierto en otro Cristo. Por lo cual, mi manera de pensar debe ser la de Él, mi manera de juzgar las cosas debe ser la de Él, mis criterios deben ser los de Él. Y cuando yo comienzo a vivir en mi vida, según los criterios de Jesucristo, a mi alrededor la gente se siente bien. Y eso tiene un efecto multiplicado. Por lo cual, llegaremos donde lleguemos, pero no soñemos en irnos a sanar quién sabe qué situación, si a lo mejor la herida está en tu propia familia. Si a lo mejor tu herida está en tu propia comunidad. Si a lo mejor tu herida está en tu propia parroquia. O sea, a lo mejor hay grupos muy devotos, pero que se odian cordialmente unos a otros. O sea, tenemos que sacar las consecuencias en nuestra vida cotidiana de algo que, repito, es sublime. Sí, sí. Sí, porque, como usted ya compartía, un poco esta situación de inseguridad y violencia que todavía estamos viviendo en Ecuador. Entonces, hay un sufrimiento, hay una situación familiar, social, política, que no encontramos respuesta en lo que por ahí la política, la economía da. Yo creo que encuentra solo esta respuesta en la Eucaristía, en Jesucristo, que se da como pan compartido. Es que no nos va a llegar de fuera. Es que yo creo que ese es uno de los errores que cometemos, pensando que aquí va a llegar esto como caído del cielo. Es decir, la inseguridad, por ejemplo, es parte de la corrupción de una estructura de narcotráfico que es perversa en sí misma, que es corrupta en sí misma. Pero, a veces, esas corrupciones las facilitamos en tantas otras pequeñas corrupciones que aceptamos en el día a día. Y entonces, no podemos quejarnos de que nos vengan a solucionar las cosas desde fuera cuando en nuestra cotidianidad no somos capaces de reaccionar a pequeñas corrupciones que aceptamos. Entonces, yo creo que vivir la Eucaristía en serio te obliga a vivir con coherencia tu vida cristiana. Y unos cristianos que viven con serenidad, pero con coherencia, su vocación cristiana, son positivos para el mundo de hoy. Y eso se hace poco a poco. O sea, no soñemos que nos vaya a caer aquí del cielo. Claro. Como iglesia ecuatoriana, ¿cuál es el impacto o la perspectiva que se espera de su Congreso para darle un poco de ánimo, de empuje, de algo que de veras? Porque, a veces, yo visito muchas parroquias así a través del trabajo de animación misionera. Y, a veces, hay lugares que la gente casi no participa de la comunión en la Eucaristía. Que muchos pocos comulgan. ¿Es un efecto cultural? ¿Es algo que está...? Eso es. Estoy haciendo una pregunta muy, muy compleja. O muchas preguntas dentro de una de ellas. Vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, el tema del Congreso Eucarístico me ha parecido fabuloso. Que desde el día cero, el arzobispo de Quito comenzó diciendo, esto no es un evento solo de Quito. Esto es un evento de la Conferencia Episcopal. Y en cada reunión de la Conferencia Episcopal estos últimos tres años, se ha ido viendo cómo trabajar juntos. Y se ha ido viendo cómo hacer partícipes, desde los textos bases, hasta tantas cosas. Hasta, por ejemplo, la visita del símbolo. Que el símbolo del Congreso era un evangeliario. O sea, que la palabra, que la Eucaristía te lleva a escuchar la palabra. Y la palabra te lleva a la Eucaristía. Este símbolo ha estado visitando un montón de barroquias en todo el país. Y ha sido la ocasión para hacer catequesis eucarísticas en cada sitio que ha ido visitando. Ha visitado todas las circunscripciones. Y en cada circunscripción, localmente, se ha escogido, si el evangeliario iba a estar diez días, se ha escogido en qué lugares. En vicarías, decanatos. Cada diócesis, cada circunscripción ha escogido su manera. Pero que esto no se queda solo en eso, ciertamente. Que se han hecho catequesis para todo el país, se han hecho. Después se pueden usar mejor o peor pastoralmente por parte de unos párrocos o de otros. Pero se está haciendo. Después usted planteaba un tema. Vamos a ver. Este país es un país extremadamente religioso. Pero no me canso de decir que es un país poco evangelizado. Muy religioso. Poco evangelizado. Entonces, ¿por qué se acerca poca gente a la Eucaristía? Porque muchas veces están en unas situaciones de vida absolutamente irregular. Y no se acercan al sacramento de la penitencia. Y no se acercan al sacramento de la... Eso no quita la religiosidad. Eso no quita que tengamos que seguir ayudando esa religiosidad popular. Por supuesto que sí. El Papa es uno que nos enseña, tiene una sensibilidad para la religiosidad popular tremenda. Pero esa religiosidad popular tiene que ayudar a la persona a irla evangelizando, a irla acercando a Dios. Y entonces, si nos quedamos solamente con Padre, deme la bendición. Pero al final no escuchas la palabra de Dios. No te interesa tener los criterios que Dios te sugiere. Si no te interesa recibir al Señor en tu vida, pues uno se tiene que preguntar hasta qué punto la evangelización que estamos haciendo ha llegado a tocar el alma de la persona. Ha llegado a ayudar a esa persona a tener un verdadero encuentro con Jesucristo. A mí me parece que esta es la clave. Cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo de esos fundantes, te cambia la vida. Y muchas veces nos hemos quedado solamente en una rutina. Para la organización de este congreso va a haber muchos eventos en estos días que mañana ya empieza el simposio aquí en la Universidad Católica. ¿Cómo se va a desarrollar un poco todos esos momentos importantes para que la Eucaristía sea el centro? La organización es enorme. Yo siempre digo que admiro enormemente el trabajo que ha hecho Monseñor Alfredo José, que gracias a Dios es un salesiano habituado a organizar. Y sus obispos auxiliares y su equipo. La verdad es que hay un equipo que ha trabajado muy, muy seriamente. Porque aquí estamos, no son cositas, estos son grandes ligas y gente de 53 países. Entonces, vamos a tener el simposio, pero el simposio es una cosa más reducida. Son como 500 personas y es un simposio teológico. O sea, esto digamos que no es así para todo el mundo, porque no todo el mundo incluso entendería el lenguaje. Pero es tratar ya de profundizar a nivel teológico los mismos temas que están en el texto base. El Comité Pontificio me decía hace unos días que una de las cosas que más admiran de este Congreso Eucarístico es que quizá es el que más se está ciñendo en todos los eventos que se han organizado a ir siguiendo las líneas del texto base. El texto base es una riqueza. O sea, empezando desde hermanos a enemigos, que cuando yo lo abrí la primera vez le dije, no, esto está equivocado. De enemigos a hermanos. No, no, es que todo comienza con Caín y Abel, que eran hermanos y se mataron. O sea, de hermanos a enemigos. Y desde esa enemistad, Dios ha ido desarrollando todo un proyecto que llega a la Eucaristía, a un Dios que se dona y que nos enseña a donarnos nosotros mismos. Entonces, a nivel teológico se va a profundizar todo eso. Después va a haber, hay por ejemplo, el sábado en la tarde, en la catedral, habrá terminado el simposio, el sábado en la mañana, con una Eucaristía en la mitad del mundo. El sábado por la tarde, en la catedral, se va a dar la bienvenida al cardenal legado pontificio. Al no venir el Papa, porque le coincide con un viaje que ha sido muy difícil de organizar, llevaba cuatro años con ello, a cuatro países de Asia, ha llegado hoy a Indonesia, ahora después irá a Papua Nueva Guinea, después a Timor Oriental y luego a Singapur. Al coincidirle las fechas, envía un cardenal como su legado. En la persona del legado recibimos al Papa. El cardenal legado, inicialmente, le había designado al cardenal Kevin Farrell, que está en la curia romana. Él es nacido en Irlanda, pero fue obispo en Estados Unidos. Era obispo de Kansas cuando el Papa se lo llevó a la curia romana para encargarse de laicos, familia y vida. Tuvo un contratiempo de salud y terminó en el hospital. Y entonces, hace dos semanas, el Papa tuvo que buscar quién o qué otra persona podía enviar. Y ha decidido enviar al cardenal Baltasar Porras, de Venezuela. Ha sido arzobispo de Caracas hasta hace diez días, en que le sucedió el señor Raúl Biort, y ahora es arzobispo emérito. Entonces, por una parte, yo les decía a algunos amigos, visto desde Europa o desde Roma, es más conocido un cardenal de la curia. Para América Latina es muchísimo más conocido el cardenal Porras, que es una persona que lleva los últimos 40 años muy dentro de la vida eclesial de América Latina. Él, tenemos la suerte de que conoce muy bien Ecuador, Quito particularmente, y tiene mucho cariño, por lo cual yo debo decir que, bueno, tenía muy buena relación con el cardenal Farrell, había hablado con él, me alegraba mucho que viniera él, pero la verdad es que estoy muy contento de que venga el cardenal Baltasar Porras, porque es un hombre que demuestra una cercanía enorme, y nos va a venir muy bien. Es un hombre, además, con los pies en el suelo, porque en Venezuela están pasando lo que están pasando, y este hombre tiene muchísimo equilibrio partiendo desde el Evangelio. Entonces, yo creo que eso nos va a venir extraordinariamente bien. Sí, porque después, el domingo próximo, es la misa de apertura. De apertura. Sí. Ese evento, la misa de apertura, como la misa de clausura, el domingo 15, son eventos masivos, y se prevén unas 20.000 personas en adelante. Yo recomiendo, quien esté en Quito y quiera ir, que se acerque a alguna parroquia y pida, porque es necesario entrar con una manilla, con un código QR, que es gratuito, que no le va a costar nada, pero que para la seguridad es fundamental que lo hagamos a través de esa distribución en las parroquias de esa manilla que les permita entrar, porque hay que hacerlo de manera ordenada, porque si no, podemos tener inconvenientes graves, como ha ocurrido en tantos otros lugares. Entonces, punto de vista de la seguridad, que es otro punto, uno de los muchos que se ha debido ir tratando también con las autoridades, etc. No se exigen unos determinados estándares que hay que hacerlos para que las cosas sucedan como tienen que suceder. Estos son los dos grandes eventos, las dos grandes misas. También habrá otra misa la tarde anterior a la conclusiva, el 14, sábado 14, por la tarde, hay una misa que comenzará al aire libre. La misa se tiene en la plaza de San Francisco, teniendo la iglesia de San Francisco como fondo. Y al terminar esa misa, que esa la celebrará el presidente de la conferencia episcopal, el señor Luis Cabrera, franciscano, y al terminar esa misa, el cardenal legado pontificio será quien presida la procesión eucarística, porque en todo congreso eucarístico hay varias cosas. Hay en la misa de inicio primeras comuniones, son 1.670 niños de la ciudad, de las parroquias, que van a hacer la primera comunión ese día. Entonces, esa la preside el arzobispo de Quito, estará presente el cardenal legado, pero la preside el arzobispo de Quito porque tiene ese valor de iglesia local, de tantos niños que hacen la primera comunión. El sábado 14, en la tarde, le damos esta dimensión de iglesia ecuatoriana, y es el presidente de la conferencia episcopal, el arzobispo de Guayaquil, el señor Luis Cabrera, quien nos presidirá. Pero al terminar, ya es el legado pontificio, el cardenal Porras, quien presidirá la procesión que saldrá de la plaza de San Francisco, irá por todo el centro histórico hasta subir a la Basílica del Voto Nacional, y allí se dará la bendición eucarística. Al terminar. Eso forma parte de todo Congreso Eucarístico. En medio tenemos, de lunes a viernes, hay unas conferencias seguidas de unos testimonios. Y para entrar en esto hay que haber hecho la inscripción, si no, no se puede entrar también, repito, por motivos de seguridad. Y va a haber varias cosas que me parecen muy curiosas. Por ejemplo, el lunes, lunes 9, los obispos que están aquí presentes, de todos estos países que vienen, hasta de los más raros, van a ir a celebrar la Eucaristía a parroquias de Quito. Se van a distribuir cada uno a una parroquia, ya están designadas, les van a llevar, van a estar allí, van a compartir con la gente. En algunos lugares no sé cómo se van a entender, porque a lo mejor el obispo no habla español, y al resto de la gente no habla la lengua del obispo. Pero es una belleza de universalidad. Claro. Eso me parece un gran don. Luego, el jueves por la tarde, todo el centro, fundamentalmente el centro de Quito, que tienen las iglesias más bellas de América Latina, se van a celebrar misas por lenguas. Una tal lengua en San Francisco, una tal lengua en la compañía, una tal lengua en Santo Domingo, una tal lengua en La Merced, una tal otra lengua en San Agustín. De alguna manera vamos a exponer nuestra riqueza hasta artística de país ante todas estas personas que vienen de proveniencias tan distintas. Entonces, ahí sí que quien quiera podrá acercarse a celebrar la misa, si saben inglés, o saben francés, o saben italiano. Creo que va a haber una misa en Quichua, creo que hay una misa en chino. O sea que hay una universalidad grande. Sí, sí, sí. Y en medio, todo esto. Luego hay dos momentos. Hay una película, El Mayor Regalo. El Mayor Regalo es una película de un cineasta español que se llama Juan Manuel Cotelo, que va a ser uno de los expositores el primer día. Expone él. Y en la noche, en el Bicentenario, para quien quiera, también hay que hacerse con este cintillo para poder entrar, pero gratuito, va a estar el director de la película compartiendo con las personas allí. Y creo que es el viernes, hay un concierto, pensando más en los jóvenes, con un cantautor católico argentino, Pablo Martínez. Y él viene también, él va a tener una conferencia, pero al mismo tiempo ofrece este concierto a todos los jóvenes y menos jóvenes que queramos ir y hacernos presentes. Así es que hay una gran variedad. En medio se han abierto varios otros espacios, en las tardes, noches. Por ejemplo, hay un momento en que el cardenal Mauro Gambetti, que es el vicario del Papa para la ciudad del Vaticano, que es franciscano, va a tener una conferencia en la UDLA, Universidad de las Américas, también un poco para el mundo empresarial, para el mundo intelectual, para que no quedarnos solo dentro de los muros de la iglesia, y va a hablar un poco de la fraternidad a nivel social, partiendo de la Fratelli Tutti, etc. Y hay algunos otros eventos, por ejemplo, hay un obispo español, un museo Munilla, que va a hablar fundamentalmente dirigido a los papás y mamás sobre la educación del corazón de los hijos. Entonces, el mundo de la familia, hay que también integrarlo y abrirlo. Entonces, me parece que es un programa que ofrece multitud de experiencias distintas. En el texto base, hay también otra dimensión que creo que se va a desarrollar también en una de las temáticas que trabaja el Congreso, es la cuestión del cuidado de la Casa Común y la Eucaristía. ¿Cómo se dan estas? ¿Cómo se combinan estas cosas? Sí. El Papa Francisco ha tenido el mérito de ayudarnos a reflexionar sobre, de nuevo, las consecuencias que a nivel de cuidado de la Casa Común tiene nuestra fe. O sea, ahora, un cristiano no puede decir, a mí no me interesa, esto es cuestión de los ecologistas. No. La Casa Común es casa común, del ecologista y del no ecologista. Sí. Y la tenemos que cuidar entre todos. Y entonces, que desde mi pertenecer a Jesucristo, desde mi recibir a Jesucristo en la Eucaristía, nazca el pensar, ¿cuál es tu responsabilidad? A nivel de cómo utilizas los recursos que Dios nos ha dado para el servicio de todos. Hasta el punto de que reflexionemos sobre cómo tratamos también los desechos que están inquinando a esta tierra. Sí. Entonces, creo que es parte de la responsabilidad con la que un cristiano tiene que vivir la totalidad de su vida. Sí, qué bonito. Porque también, en uno de los depoimentos de testimonios, se va a hablar de Monsenor Proaño, como alguien que ha dado un contributo muy grande a esta iglesia de Ecuador en ese sentido del cuidado de la vida de las poblaciones indígenas. Sí. Al ser este congreso en América Latina, cuando se elaboraban los posibles temas, y cuando, tras escoger el Papa, el tema de fraternidad panacional al mundo, se comenzó a pensar en el texto base. Yo soy testigo de cómo se le quiso dar, sabiendo que es un evento mundial, pero se le quiso dar este color de que está en América Latina y está en Ecuador. Por ejemplo, el texto base habla, y va a haber un testimonio muy importante de uno que lo conoció muy de cerca, sobre el Monsenor Romero. Ah, también, sí, sí, sí. Y también se nos va a hablar de Monsenor Proaño. Esta dimensión de las luchas que ha habido por llevar la coherencia a la vida, la coherencia de la vida cristiana, a la vida social, al contexto, que el contexto del Salvador del año 80 no es el de hoy, pero era aquel contexto, y ahí él lo vivió con una coherencia ejemplar y murió celebrando la Eucaristía. Sí. O sea, cuando uno está en esa iglesita, en esa capilla del hospitalito de San Salvador, y ves cómo él estaba en el altar y el sicario pasando en un carro que fue bajando la velocidad, ¡pa! al corazón mientras celebraba la Eucaristía. Sí. O sea, esto tiene una fuerza martirial, testimonial, enorme, como también la tiene Monsenor Proaño, que por otra parte, no nos engañemos, todas estas grandes figuras, luego, corren el riesgo de ser enormemente instrumentalizadas. también por gente que no tiene nada que ver con los ideales que ellos proponían. O sea, en esto seamos claros, pero me parece que son dos figuras que han dedicado la vida al servicio del prójimo de maneras diferentes, pero dos, digamos, dos obispos que han sido testigos y que de alguna manera han ido pagando con su vida, porque hay martirios a golpes de espada, hay martirios a golpes de alfiler, Monsenor Proaño también tuvo sus propios martirios, incluso por parte de quien estaba sirviendo, que al final sufrió lo que sufrió. Hay que conocer un poco esta historia. Pero me parecía que era muy bonito que desde la Iglesia de Ecuador se propusieran también ante el mundo, estos son nuestros testigos, estos son la gente que ha vivido la Eucaristía de una manera seria. Muy bien, para ir concluyendo un poco este diálogo bonito de este evento que va a realizarse aquí en Quito. Unas palabras de esperanza, de ánimo para nuestro pueblo, para que de veras participe con una fe muy profunda de este momento, de este misterio que es lo que nos da vida, que nos alimenta como el pan vivo bajado del cielo. Sí, es una ocasión única y por eso yo ciertamente les invitaría a hacer un esfuerzo pero a no perderse las Eucaristías de apertura del día 8 y de clausura del día 15, también la Eucaristía del 14 en la tarde y la procesión. Son momentos únicos, son momentos donde podemos expresar nuestra fe y son momentos donde el Señor al final nos dice yo estoy con ustedes, no tengan miedo, no están solos. o sea, yo creo que esto es lo que nos da esperar, o sea, las luchas vamos a tener toda la vida, pero a mí me hacía mucho bien ayer meditando el Salmo 23, el Señor es mi pastor, pero al final dice porque tú vas conmigo, Él va con nosotros y porque el Señor va con nosotros y se ha querido quedar entre nosotros y lo encontramos en cada sagrario, en cada altar, pues eso nos da una fuerza enorme para ir afrontando las luchas que el Señor permite que en nuestra vida tengamos. Muchísimas gracias Monseñor Andrés, ha sido un gusto compartir con nosotros toda esta riqueza de la organización de este 53º Congreso Eucarístico Internacional que va a realizarse aquí en la ciudad de Quito, la carita de Dios, así la llaman, que sea el reflejo de Dios que contagia, que ayuda a que todos puedan tener la Eucaristía como el centro de sus vidas para alimentar las esperanzas de otro mundo posible. A todos nuestros seguidores, nos acompañe por las redes sociales en estos días para también participar con su oración, con su reflexión, con su meditación para que este evento importante para la Iglesia, para el mundo y para todos los católicos de veras sea una gran alabanza al Creador que nos ha dado la vida. Muchísimas gracias a todos y a Monseñor Andrés. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Monseñor Andrés Monseñor Andrés